Linares 28 les ofrece un avance de la agenda cultural para este fin de semana. El viernes 17 arranca con un desfile solidario a beneficio de la Fundación Proyecto Don Bosco, que tendrá lugar en el Colegio Salesianos a las 19 horas. A las 8 y media en la Galería Cristóbal Mejarano tendrá lugar la inauguración de la exposición Bestial del francés Ixtobala. El sábado 18 de febrero la Asociación Promoción Social 28 de febrero de Linares organiza una visita guiada a Cástulo, tutelada por Marcelo Castro López, director del Museo Arqueológico de Cástulo. La visita dará comienzo en torno a las 10 y media de la mañana y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. El sábado 18 en el Auditorio El Pósito la Cuerda presentará la obra de teatro Quijostia. El sábado 18 en el Teatro Cervantes a las 8 tendrá lugar un concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Jaén, dirigida por Lucía Marín. El domingo 19 un concierto extraordinario por el Día de Andalucía de la Banda Sinfónica Ciudad de Linares, dirigido por Enrique Moya Castro. Tendrá lugar en el Auditorio Municipal El Pósito a las 12 de la mañana. El domingo 19 de febrero a las 12 y media de la mañana en el Teatro Cervantes, la banda de cornetas y tambores, presentación al pueblo de dos hermanas, ofrecerá un concierto por el 35 aniversario fundacional de la agrupación musical María Santísima de los Dolores de Linares. ¡Gracias!